Ok, ok, me toco contra el César, le voy a ganar a esta perra asquerosa Porque la que va a dar la cosa, me toco contra el César, contra la cabeza poderosa No es poderosa, loco, fíjese en la misma, tú solo me ganas utilizando tu carisma Espera un momento, ¿qué mierda? ¿me vas a hablar? No te abrochones a todos los botones porque están a punto de estallar Oh, improvisando, yo me confundí con César, y tú no tienes una gorra para esa cabeza Porque eres un calesón, con Samet sería peor ya que tú hagas una función No tengo gorras y yo las encajo, dame tu momento, primo, que yo te dejo abajo Está bien, yo tengo gorras para esa cabeza, pero si existe un poncho, para la de abajo Oh, para la de abajo, entonces anda de cachero y búscate un trabajo Porque improvisando, si prefieres, tienes una gorra y en tu casa no te quieren Obvio no me quieren, este no se esconda Tú andas a estudiar, en vez de estar sentado en la rotonda Tú que me hablas, no tienes noción Gordo, tienes que tener una profesión Prefiero estar en la rotonda y apoyar a los de Brown En vez de estar robando carteras afuera de Brown Y en el momento de la batalla, síndrome de Down Este fiscón que sale con contenido hacholao Dicen que la polla, I'm on the ground Lleva dos meses juntando con el portante y nunca lo han comprado Dame, explícame, ¿qué pasa? Loco, estás engañando a tu propia casa Eso no, eso es lo que pasa Estas cuatro cámaras después se van para tu casa Porque improvisando, te fumo en hierba La gente sabe que eres un ratero de mierda Oh, ya no ser latero, se falta creatividad Yo ser latero y ya me llevo tu dignidad Espera tu momento, no me escondo Y para mi desayuno me va a robar un poquito de mondongo Oh, un poquito de mondongo Hoy te gano porque yo vengo y represento a Tongo Porque improvisando, vacilón Prefiero estar muero que tener cabeza de panetón Yo de panetón, hoy día estás muerto Hoy representas a Tongo pero solo por el cuerpo Espera un momento, hoy día te des nunca A ver, gordo, entonces Cuéntame pitiraco Tengo una pitiraco Estoตala, mara loco Tú eres un collato Esto es una redica porque tu viejo está en los platos Espera el momento en los labialatos No tengo algún talento A mi hermano le mire si es innato Eres viejo y es mi vacilón Aunque sea estar vivo Y tu viejo está metido en un cajón Piti, te gano, me tranquilo, eres un maricón Si quieres sangre te te metes con un paredón Hoy de verdad te hostiga, digo en mi ojo no te jala la pata, huevonazo te jala la barriga Espera un momento, no hay un grama, y este gordo para dormir utiliza reble cama ¿Estás bien? ¿Por qué te pizcas? Me jala la barriga y tu hermana muerta, me jala la trichita Mi pita, mami, me soy perruco, este negro fueco que sos a pituco ¡Oh, pituco! Se esquinza, se jala la trichita, obvio, con pinza Porque con la mano no la encuentra Espera un momento, loco, tu talento siempre ha estado en venta No importa que una persona tenga pinga chiquita Con tal que sea muy chiquita y fuertecita Porque, voy a explicar, puede ser chiquita, pero así sin la sabes usar ¡Oh, de verdad, vas pa'l lodo! Pero cuando es chiquita, el voto se la come con todo Yo no sé qué pasa, loco, si no penetra Pero mis líricas van como una letra Tranquil, tú eres una esparacultura Querías hacer una concha con esa cabeza, se alejaste sin cintura Improvisando, ¿qué pasa? ¡Cabezón de mierda que chucha te pasa! ¡Guerda chipi! ¿Cuál es a mi trono Sosa? ¿Listo, jurado? ¡3, 2, 1! ¿Tú? ¡Se la lleva a Feux!